En el día de hoy te voy a mostrar a los 5 cangrejos y crustáceos mejor dicho más grandes del mundo Número 5 el cangrejo cocotero, estos miden 40 centímetros y pesan 9 kilos Número 4 la langosta americana, estas miden hasta 65 centímetros Número 3 la langosta del pacífico, estas alcanzan hasta los 70 centímetros Número 2 la centolla de Alaska, estas pueden llegar a medir hasta 1 metro y pesar 10 kilos Y número 1 el grandioso cangrejo araña gigante japonés Estos tienen una increíble envergadura de patas de hasta 3,8 metros y pueden llegar a pesar hasta 19 kilos Y dime ya sabías que estos eran los crustáceos más grandes del mundo